bienvenido a somos animalistas el canal que te enseña a mejorar la calidad de vida de tu mascota hoy vamos a cubrir cómo determinar el sexo de un gato los gatos las gatas y los gatitos se ven y se comportan de manera parecida así que puede ser difícil saber qué sexo tienen con tan solo mirar su comportamiento sin embargo si sabes qué diferencia es clave observar podrás diferenciar ambos sexos los gatitos recién nacidos tendrán genitales sin madurar así que tendrás que esperar unas cuantas semanas para poder determinar su sexo determinar el sexo mediante las características físicas del gato 1 acércate al gato acércate al gato con mucho sigilo y cuidado para determinar el sexo de un gato o gatito recién nacido será necesario cargarlo a algunos gatos no les gustan que los toquen así que tómate un poco de tiempo para que se sienta cómodo a tu lado párate o agáchate cerca del gato y deja que se te acerque cuando esté cerca déjalo olfatear tu mano si parece nervioso dale tiempo para que se relaje a tu lado 2 levanta la cola carga a un gato con cuidado y sosténlo con un solo brazo usa tu mano libre para levantarle la cola y así poder examinar la zona de sus genitales si al gato no le molesta que lo toques entonces podrías hacerlo sentado en un sillón así te resultará mucho más sencillo y no tendrás que preocuparte por dejarlo caer si otra persona te ayuda pídele que sostenga al gato con ambos brazos mientras tú le levantas la cola si se resiste a que le levanten la cola intenta rascarlo en el área donde la cola se une con la espalda los gatos generalmente levantan la cola cuando se les toca en ese punto 3 examina el área genital de un gato macho la manera más segura de diferenciar un macho de una hembra es examinando las características físicas del animal debajo de la cola primero examina las características genitales de un macho que pueden ser más fáciles de identificar un gato tiene un ano un escroto y un pene mientras que una gata tendrá solo un ano y una abertura del tracto urinario en un gato macho el escroto está cubierto por pelo y tiene dos testículos cuyo tamaño normalmente oscila entre el tamaño del hueso de una cereza y una cereza entera el escroto sale del trasero del gato como dos bultos bastante evidentes si el pelo del gato es largo podría ser más difícil verlo entonces humedece su pelo con agua para aplastarlo y el escroto se hará más visible un gato castrado seguirá teniendo un escroto aunque normalmente será más pequeño el pene se ubica debajo del escroto debajo de la piel y sale por un montículo de pelo entre los muslos del felino imagina que los genitales de un gato se parecen como a dos puntos el ano y la abertura del tracto urinario de un gato están separados por lo menos a tres centímetros en un gato adulto o un centímetro en el caso de los gatitos pequeños 4 examina el área genital de una gata hembra si los genitales del felino no parecen coincidir con los de un macho busca las características de una hembra una gata tiene un ano y una abertura o vulva del tracto urinario esta vulva tiene forma de ranura vertical imagina que los genitales de una gata se parecen a un punto y una coma la distancia entre el ano y la vulva de una gata será más corta por lo general de un centímetro no olvides suscribirte al canal dar me gusta comentar y compartir activa la campanita para ser el primero en ver nuestros vídeos cordiales saludos y muchas gracias